¡Suscríbete al canal! Muy bueno, gracias Ryan. Pues ya solo quedan unos momentos para la carrera. El final de la temporada está a la vuelta de la esquina. ¡Seguid luchando! Si hay algo que Vendidor y yo hacemos, es luchar. ¡Vamos a darle caña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Increíble 22! Próxima parada, la final. ¡22! ¡Qué afortunada me siento de tenerte en el equipo! ¡Gracias! ¡Y Seneca lo consigue! ¡Se clasifican para la final y con posibilidades de ganar! ¡Y aquí tenemos a los finalistas! ¡Por primera vez, Bolt y Seneca se enfrentan a Raven West, el equipo 5 veces campeón mundial! ¡Yo seré incapaz de pegar rojo hasta la final! ¡Qué ganas de verla ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y bueno! ¡Vamos! 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 ¡Ahingga más! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.